Amalia Amalia como de costumbre está comprando las dosis de insulina que por lo general son más de las que realmente necesita. Sin embargo nadie, ni siquiera en ese lugar, aún sospechan de la verdadera intención que ella siempre ha tenido al ir a comprar ese medicamento, ese siniestro propósito que le ha quitado la vida a dos personas, a sus propios hijos. Amalia necesita estar a solos con su marido, por ese motivo decide dejar a su hija Gisela en la casa de su abuela. ¿Y la Gisela? Está donde mi mamá. La llevé como me dijiste. Se va a quedar hasta mañana. Qué bueno. Porque los dos tenemos que conversar. ¿Te parece que antes de conversar sirva la pasta? Lo hice por nosotros. Bueno. Te compré la insulina. ¿Por qué no te vas a inyectar mientras yo sirvo los platos? Qué bueno. Lo hice por yo. Lo hice por aquí. Lo hice. Lo hice. Lo hice por aquí. ¿Qué? Lo hice por aquí. No, 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 no. Lo hice por aquí. No, no, no. No, no, no. No, no.